Una balacera entre policías y delincuentes se registró este lunes en las calles Machala y Capitán Nájera en el sur de Guayaquil tras el asalto a un hotel. Según la policía, ocho sujetos armados perpetraron el robo. Los disparos se escucharon alrededor de las ocho de la mañana de este lunes. Un cruce de balas entre policías y antisociales les ingresaron a robar en este hotel. Los delincuentes al observar la presencia policial abren la puerta y salen corriendo, disparando a los miembros policiales por los que los miembros policiales proceden a repeler dicho ataque, de igual manera haciendo uso de su arma de fuego. Según las primeras informaciones por parte del señor administrador dicen que se han llevado un total de 800 dólares. Según la versión policial, los delincuentes intentaron llevarse además la caja fuerte de este sitio, pero fue frustrado tras la llegada de las autoridades. Ya les digo, la oportuna llegada de la policía no permitió que esto dure mucho más tiempo. ¿Tampoco tomaron rehenes? No, no ha habido ningún tipo de rehenes. ¿Pero el objetivo de ellos era abrir la caja fuerte? El objetivo de ellos es tratar de sacar la mayor cantidad de dinero que se encontraba en el interior. ¿No lo lograron? No lo lograron. Se encuentran en las calles Machala y Capitán Nájera en Guayaquil. Aseguraron que vieron a varios sospechosos. Yo me escondí, me escondí. Y lo que vi fue que unos carros retrocedían, pero no sabía por qué retrocedían. Luego, otra vez me asomé cuando ya dejaron de disparar, y vi que un policía corría así para allá para la huancabilca. Un solo policía, nomás vi que corría para allá con una pistola. Dicen por ahí que la misma cosa pasó. Fueron a la esquina y ahí estaba un carro y las motis se las llevaron y se fueron. Pero de ahí todo, o sea, prácticamente igual. Las dones saben que de ahí salen a la esquina y en la esquina se van para Huancabilca. Según la versión policial, ocho sujetos fueron quienes ingresaron al hotel a robar. Además, las cámaras de seguridad del sitio quedó registrado todo, por lo que la información será usada para las investigaciones de este hecho. Nadie resultó herido. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias. ¡Gracias!